Costa Rica es mi patria querida. Bueno, estamos ya preparados. Recuerden, muchachos, todos, educación diversificada. Hoy tenemos los miembros del Ministerio de Educación Pública, porque hoy vamos a estar con el tema de física. Y vamos a tener también aquí a un superhéroe, también formando parte de esta primera parte. Bienvenidos y bienvenidas. Así que prepárense. Por ahí vamos, ahorita vamos a decir qué es lo que van a necesitar ustedes para hacer la dinámica que aquí nuestros invitados hoy nos van a dar. Don Víctor Torres, buenos días. Muchas gracias. Un placer tenerlo para acá también. Muchísimas gracias. Un placer estar otra vez, como otro viernes, como cada viernes con ustedes. Así es. Un saludo a todos nuestros televidentes. Recuerden, las redes sociales en Facebook, Café Nacional y Costa Rica Televisión, Canal 13. Recuerden también, recordamos también un saludo y un agradecimiento al despacho de nuestra Ministra de Educación y el esfuerzo que hace desde la Dirección de Vida Estudiantil y la Dirección de Curricular en este esfuerzo para llevar estos programas educativos hasta la casa. Así es. Bueno, nosotros muy contentos de recibir también aquí a Rachid Herrera Mora, docente también del Ministerio de Educación Pública, porque hoy viene usted, no viene solo, hoy viene bien acompañado. Buenos días, Rachid. Buenos días, mucho gusto saludarlos. Un fuerte saludo a mis estudiantes del Colegio Técnico San Isidro y el CTP AIDA también y a los docentes que nos ven. Felicidades y mucho gusto. Muy bien, ahora sí, preparados. Hoy vamos a estar entonces con el tema de física y es importante para que todos ustedes que estén ahí en casa tengan pendientes qué es lo que vamos a necesitar, cuál es la dinámica. Ahora sí. Don José, le tengo una preguntita antes de empezar. ¿Usted sabe quién nació hace 81 años? Ah, caramba. Está difícil, pero le tengo una pista muy buena. La capista del profesor Rachid. La capista. Superman. 1938. Ah, apareció. Aparece uno de los superhéroes más queridos en un tipo de literatura llamado cómic. Entonces, aquí está nuestra pista y vean la camisa del profesor Rachid. Veanla muy bien, veanla muy bien. Veanla muy bien. Ahora, detalle con los compañeros. No solamente tiene el escudo de Superman, sino además también tiene estas fórmulas. Ajá. El profesor Rachid, ¿qué es esta fórmula? Bueno, fíjate, Víctor, que esta es la fuerza de sustentación, la fórmula de la fuerza de sustentación de Superman. Y le explico con un poco más de detalles. Si este es Superman, la fuerza de sustentación es la fuerza con la que Superman vuela por los aires y el viento lo va empujando. Esa es la fuerza de sustentación. Muy bien. O sea, esa es la que evita entonces la gravedad. Exacto, exacto. Sí, sí, así es. La fuerza de sustentación. La fuerza de sustentación. Muy bien. Lo que yo quisiera preguntar acá, bueno, es, yo creo que Superman vuele, que destruye edificios con los ojos, allá en casa, que reconstruya, que tenga visión de rayos X, lo que no puedo entender es cómo es posible que Superman se nos mantenga en el aire suspendido. Eso sí no lo logro entender. Ah, usted dice de la situación donde Superman flota en el aire, está como aquí flotando y hablando con las personas, en suspensión o levitación. Sí, eso pareciera que fuera un poco más complejo de explicar con ciencia, pero fíjese que no. Vamos a hacer un pequeño experimento. Rashif, antes de eso, ¿los muchachos pueden participar también desde su casa haciendo este experimento? Claro, claro. Ok, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, primero déjeme impresionar a la gente y ahorita les explico el detalle. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a impresionar. Vamos a ver. Este detalle es interesante, compañeros. Este es una botella llena de agua y adentro hay un palito. Yo voy a controlar. ¿Súper palito? Ese palito lo voy a controlar con la mente y le voy a decir, palito, baje. Es un palito de fósforos. Baje, 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 baje. ¿Podemos ver dónde está bajando el palito de fósforos? Ajá. Muy bien. Súper rachido. Ahora, suba palito, suba, suba. Suba palito, suba. Suba palito, suba. Ahora, quédese levitando en el centro, palito. Quédese levitando. Ajá. ¡Guau! ¡Qué poder tengo con mi mente! ¡Qué poder, eh! Pero dicen que, desigualmente, no es magia, es ciencia. Ajá. Y les voy a explicar un poco. Esto lo pueden hacer en la casa. Esto simplemente es una botella plástica con un palito de fósforos, el cual yo mordí, lo maje bastante para poder hacer este efecto. Y lo único que... Perdón, perdón, ¿lo mordió todo o una parte? No, lo mordí todo porque necesito explotar las cápsulas de aire internas. Ajá. Ya le voy a explicar en la pizarra. Cuando yo presiono la botella, cuando yo le hago fuerza a la botella, es cuando el palito baja. Cuando yo suelto la botella, es cuando el palito sube. Sube. ¿Ok? Ah. No es magia. Y así controla la levitación del palito. La levitación. Bueno, entonces, para que lo hagan en la casa, para que lo hagan en la casa, una botellita. Botella. Una botella de plástica. Llena de agua. Llena de agua. Con un palito de fósforos. Con un palito de fósforos. Bien... Lo mastican un poquito. Bien majado para que se rompan las cápsulas de aire y entonces luego hacen el experimento. Lo intentan varias veces. Perfecto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo científicamente? Perdón, este... Rashid, utilicemos el pailón negro. El negro. Para más... Que se da visibilidad. Perfecto. Gracias, Ray. Más visibilidad para los amigos que nos acompañan a través de la televisión. Rashid, por ejemplo, bueno, cuando Superman levita, no tenemos a alguien estripando el mundo, por así decirlo, para que él se quede levitando. Sí. Ah, ok. Pero vea, lo que ocurre cuando yo presiono es que la presión hidrostática sobre las pequeñas burbujas de aire, hace que éstas se reduzcan de tamaño. Ajá. Entonces, cuando se reducen de tamaño, cambia algo que en física se llama densidad. La densidad es la masa entre el volumen. Yo, cuando presiono, estoy haciendo que el volumen disminuya. Por lo tanto, la densidad aumenta. Esto, en ciencia, se llama proporción inversa. Entonces, cuando yo presiono, la densidad aumenta y el palito baja. Y cuando hago lo contrario, que suelto la presión sobre el palito, las burbujas de aire vuelven a su tamaño original, aumentando el volumen, disminuyendo la densidad y el palito baja. ¿Qué le parece? Ah, ya lo está haciendo, ya no es magia. Ahora sí ya comprendimos cómo es el... Ahí estripé, ahí va para arriba, atrás, ya solté, ahí va para arriba, ahí lo dejamos, espérese, levite, levite, más abajo, más abajo, palillo. Ahí, ahí yo, yo qué manera. Ya me robaron el show de magia. ¿Verdad que sí? El truco me lo robaron. Descifrando la magia de la física. Eso, oye. Descifrando la magia de la física completamente. Perdón, no puedo decir. Sí, adelante, adelante, continuo usted. Bueno, esto, bueno, como yo le dije, no veo que haya alguien en el mundo haciéndole así para que Superman levite esas cosas. ¿Cómo hacemos para que Superman, entonces, lo logre? Lo que usted me dice, sí. Sí, pero fíjese más bien, Víctor, que todo el tiempo la gente alrededor de la Tierra, los televidentes todos, usted y yo y todos los presentes acá, en algún momento hemos cambiado nuestro volumen tal como lo que ocurre aquí. Sí, hemos aumentado o disminuido el volumen para que la densidad aumente o baje. ¿Y cómo? Pues eso lo logramos cuando nosotros estamos en una piscina o en el mar, flotando. ¿Qué hacemos para flotar, Víctor? Aspiro, lleno los pulmones de aire. ¿Uno llena los pulmones de aire? Correcto. Cuando llena los pulmones de aire, lo que pasa es que la caja toráxica aumenta de volumen. Al aumentar el volumen de la caja toráxica en contacto con el agua, nuestra densidad disminuye y nosotros flotamos, pero lo contrario, ¿qué necesitamos nosotros para hundirnos? Botar el aire. Botamos el aire, vamos para abajo. Por eso muchos en este caso dicen, yo no puedo flotar, dicen, claro que sí, porque simplemente se pone en estado horizontal, pero no toman aire. Entonces lo que hacemos al botar el aire es disminuir el volumen, la densidad aumenta y uno se va como un yunque para el fondo. Como el palito. Eso es lo que ocupamos, cambiar el volumen. Eso pasa también cuando se bucea. El buceo, bueno, le dan un tanque, pero usted tiene que ir respirando porque si no se va para el puro fondo, entonces tiene que ir respirando para poder ir a la superficie y uno va en un rol de hacia arriba y hacia abajo, uno va en forma recta, entonces respira y flota un poquito. Para bajar, suelto el aire y baja un poquito. Eso, qué interesante esta parte de la física, cómo nos explica esos fenómenos. Claro. Y algunos piensan que esto ocurre simplemente porque uno toma aire y que el aire es como milagroso y nos hace flotar. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, de hecho yo pensé que el aire simplemente era lo que me hacía flotar y listo. No, no es el simple aire. Ajá. Sí, un globo. Pero vean esta situación, este es un cilindro de aire comprimido y aquí tenemos mucho aire comprimido y por el hecho de simplemente tener aire no flota. Vean lo que va a ocurrir cuando lo pongo en el agua. Vamos a ver. Ah, claro. Es como si fuese la piedra. Quiebra el vaso. Ah, es como si fuese la piedra. Se fue hasta el puro fondo. Ahora, ¿por qué sucede esto, Rashif? Ok, esto ocurre porque la... Voy a hacerlo otra vez para demostrar. Vete la mano aquí. Agua fría. Recuerden respirar, don José. Ahora sí. Muy bien, esto es aquí. Aquí, explíquemelo. Esto es aire comprimido. Esto es aire comprimido y ahí lo que tenemos es mucho aire que podría ser como el aire que nosotros respiramos, pero como está en un área, en un volumen muy pequeño, entonces la densidad es muy alta y por eso se hunde. Claro. Tiene que ver con la estructura del envase, que no permite... Sí, sí, pero sobre todo por el volumen, porque es un volumen muy pequeño. Claro. Ese es el detalle cuando tenemos... Voy a ubicarlo para hacer la demostración. Ok, agua, lo suelto. Se va al fondo. Caramba, así quiebra el vidrio, más bien. Exacto. Ahora, eso podría ocurrir también en alguna situación de la vida real, ¿qué creen ustedes? Bueno, si pasa con nosotros, los seres humanos, en el agua, pues yo me imagino que también puede pasar con algún elemento en la vida real. ¿Como cuál, por ejemplo? No sabría decirle. Ah, profesor. Ah, ok. Me acaban de soplar los submarinos. Los submarinos. Algunos piensan que los submarinos tienen un mecanismo ahí de intercambio de aire con la superficie o algo así que los haga soplar, flotar, pero no. Vean, esto es un modelo muy sencillo de un submarino. Pero antes de explicar cómo funciona este modelo, quiero que en la casa ustedes participen en Café Nacional, en Facebook, pueden escribir su opinión de cómo es el mecanismo de funcionamiento de un submarino. Y después de que vengamos del corte, del próximo video que vamos a ver, entonces les voy a explicar cómo es el mecanismo. Pero ustedes pueden participar porque ya tienen todos los elementos para explicar cómo funciona un submarino y después lo relacionamos con Superman. Bueno, vamos a ver entonces cómo, esta es la demostración que vamos a tener dentro de un momentito de cómo funciona o cómo es, digamos, la dinámica del submarino. El submarino. Exacto. Café Nacional, recuerde, Café Nacional, estamos en este momento para que ustedes puedan enviar ese video, también ese comentario aquí en nuestra presentación de hoy de la enseñanza diversificada para todos esos jóvenes. Hoy estamos hablando sobre física. Física. Así es. Vamos entonces con la parte que nos corresponde en este momento, Alejandra. Vamos con la cápsula. Todo mundo puede aprender alguna cosa nueva, no importa la edad. Este periodo de cuarentena es una excelente oportunidad para aprender lo que siempre quis. Una receita, un artesanato, un idioma. Aproveite los recursos que hay en casa y recuerde que el conocimiento nunca es demasiado. Hoy, buen día. Picar en casa puede ser algo muy bueno para nosotros aprovechando el tiempo libre que tenemos en esta cuarentena. La verdad es que podemos descubrir muchos talentos ocultos que tenemos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi propio blog. La verdad es que personas como mi madre y mi abuela están haciendo jajones de material reciclado. Muchos colegas mis están aprendiendo a tocar violón y muchos también están haciendo programas en computador. Gracias. Yo quiero decirles para ustedes lo que estoy haciendo en este periodo de isolamiento. Creo que es muy importante hacer una actividad relajante o algo para distraer nuestra mente. En mi caso, me gusta cocinar y hacer ejercicios. Bueno, después de esta cápsula, vamos a seguir con la parte ya práctica de lo que es el submarino, esta demostración. Rashif nos acompaña también y don Víctor del Ministerio de Educación Pública para que usted también haya en su casa. Tenga todo, todo, todo ahí para escribir, para tener toda la información y también participe. Ahora sí, Rashif. Ok. Bueno, pues aquí tenemos una jeringa que yo he cerrado, bloqueado de esta parte. Le puse un poco de superbonder para que el aire no se saliera. Así es que yo la comprimo y lo único que hace es comprimir el aire. Ajá. Esto es el principio de funcionamiento de su submarino. Si yo la pongo en este momento a flotar, ella se queda flotando y yo la puedo hundir y vuelve otra vez a salir a flotación. Ok. O sea, tiene los pulmones llenos. Tiene los pulmones llenos. Voy a sacar esto. Ok. Ok. Pero observen lo que ocurre cuando yo comprimo el aire y uso esta banda de seguridad nada más para sostenerlo comprimido. Ok. Despacito, Rashif, para hacerlo. Veamos lo que ocurre cuando lo ponemos adentro del agua. Ahora se fue hasta el fondo. Sí. Tiene el mismo aire y todo, pero se ha ido al fondo. ¿Por qué se fue al fondo? Porque lo que yo hice en este caso fue nuevamente disminuir el volumen interno. Al disminuir el volumen interno, la densidad aumentó. Cuando la densidad aumentó, el cuerpo se fue hasta el fondo. Y así funcionan los submarinos. Podemos ver una imagen de tres submarinos en tres posiciones. La tenemos por ahí, ¿verdad? Eso lo vamos a... Ahora aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Muy bien. En la primera parte, en A, vemos donde el submarino está con el aire sin comprimir. En B, se ve donde el aire está empezando a ser comprimido. Y en C, donde se ha completamente comprimido el aire y redistribuido en lo interno del submarino. No es que el aire salió y se fue, sino que el aire fue redistribuido a otras áreas del mismo submarino. Entonces, de A está en la parte, en la superficie, en B empieza a bajar y en C ya está completamente sumergido. Así es como funcionan los submarinos. Podríamos hacer, perdón, podríamos hacer otra vez para tener más claro este ejemplo, que es el más clásico o por lo menos más práctico para que entendamos un poquito más o quede más claro. Claro, esta es la situación en A, donde el submarino está arriba, tiene un montón de aire en su interior. Luego ellos, lo único que hacen no es botar el aire, sino lo comprimen. Y cuando ellos comprimen el aire es cuando ellos van a hundirse. Con el aire comprimido es la misma cantidad de aire, pero ahora el submarino se fue hasta el fondo completamente. Yo le tengo una pregunta, profesor Rashid. Por ejemplo, ya volviendo al universo de superhéroes y la explicación física de cómo ellos actúan en la Tierra. Tal vez esta respuesta para el siguiente bloque, usted me está diciendo que, por ejemplo, si Superman, para que pueda volar, por ejemplo, y sostenerse en el aire, debería de aumentar su tamaño. Ah, ok, muy buena pregunta, porque eso es lo que estaba hablando, de aumentar el volumen. Pero es aumentar el volumen, no el tamaño. Y eso lo podemos explicar en la próxima sección del programa. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y quédese con nosotros. Recuerde, si usted hizo esta práctica, tome fotografías, un video, envíelo a Café Nacional para compartirlo ahora, porque estamos hablando del tema de física y estamos con el profesor Rashid y don Víctor para seguir más adelante con esos detalles. Y tenemos más ejemplos. ¿Qué es aquí? Café Nacional, 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Vamos a un corte y luego seguimos. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Para tener una buena salud, se recomienda consumir cinco colores al día. Cada color tiene un efecto positivo y específico sobre nuestra salud. Estudio los pigmentos que se encuentran en las frutas y vegetales. Esto para dar alternativas y recomendaciones saludables a la población. También para que la industria pueda desarrollar productos saludables. Y para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre lo que consumen. Soy Patricia Esquivel, soy tecnóloga de alimentos y soy UCR. Durante ocho episodios, nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones. Pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costaricense. Pero solo dos de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí, en la gran final de La Sazón que nos hizo. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. A partir del domingo 17 de mayo, todos los domingos a las 12 mediodía. Con repetición, los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Bueno, nosotros continuamos cuando son las 9 con 24 minutos de la mañana. Los invitamos a todos ustedes a participar a través de nuestras redes sociales Café Nacional Sin Nar. Si tienen alguna duda acerca de la física que estamos el día de hoy viendo y sobre los movimientos que tiene Superman o algún otro superhéroe que usted tenga en mente, que sea su favorito y que diga, utilizará el volumen para sus movimientos. Bueno, eso se los dejaremos a Rachid y a Víctor para que nos expliquen. Y en la primera parte hablábamos sobre la posibilidad de los submarinos, ¿verdad? Cómo pueden hundirse completamente y por qué lo hacen. Además vimos ese experimento que al inicio era magia, pero ya después vimos que todo tiene una explicación. Exacto. Rachid, en esta segunda parte que tenemos acá a Superman y que usted viene muy bien identificado, pero podemos decir que muchos de los superhéroes que normalmente seguimos, ¿verdad? En estas películas y que nos encantan y que, bueno, nos llenan como de esa energía, utilizan la misma fórmula física matemática de Superman. Bueno, no usan la misma fórmula, pero dice que el eslogan de esta clase y de una clase de libros de física es sin física no habría superhéroes. Y es porque todos, todos los superhéroes requieren estrictamente de física para poder tener sus superpoderes. Eso es cierto. Yo le dejaba al profesor Rachid una pregunta en el bloque anterior acerca de cómo utilizaría Superman la física. Le preguntaba entonces que si era cuando Superman volaba o se quedaba suspendido en el aire, que eso me decía a mí, con la explicación que me daba, que Superman entonces tendría que aumentar su tamaño. Entonces, chicos allá en casa, por favor, digiten sus preguntas en Café Nacional, en las redes sociales, Canal 13, Costa Rica Televisión, para preguntar al profesor Rachid y que nos dejen sus comentarios también. Entonces, profesor, ¿necesita Superman aumentar su tamaño cuando vuela? Ok. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que lo que necesita aumentar es el volumen. Pero algunos piensan que volumen es tamaño. No. El tamaño es toda, proporcionalmente, incluyendo la masa, y eso lo haría un cuerpo muy pesado. No. Lo único que podemos cambiar es el tamaño, el volumen de él. Vamos a hacer un poquito de matemática y física en la pizarra, algo sencillo, pero para explicar el concepto desde la perspectiva física. Acá le ponemos atención. Víctor, ¿qué quieres hacer para acá? Sí. Más fácil. Vamos a hacer un momentito, nada más. Exactamente, para que podamos ver bien los ejercicios que vamos a hacer. Hemos llegado a la fórmula de densidad. Densidad es masa sobre volumen, ¿ok? Pero necesitamos averiguar cuál es el volumen de Superman que debería tener para flotar en el aire. Entonces, despejo volumen, nada más tiro el volumen para allá y la densidad para acá. Entonces, digo, volumen sería igual a la masa sobre la densidad. Digamos, supongamos que Superman tiene una masa de 60 kilogramos. Y la densidad del aire es de 1,3 kilogramos metro cúbico, pero vamos a usar una densidad menor ya que Superman está levitando, está flotando. Entonces, vamos a usar una densidad de 1,1. Cuando hacemos esta operación, nos da 54 metros cúbicos. Entonces, esa sería la densidad que ocupa el volumen que ocuparía Superman para poder flotar. Rachida, ahorita que usted calculaba la densidad, es por eso que cuando nos metemos a una piscina y alzamos a alguien o levantamos algo, pesamos menos. Sentimos que no pesa. Exactamente, es por un tema de densidades. Pero eso también está relacionado con otro principio de física que se llama la fuerza de empuje o flotabilidad. Y es que en el agua nosotros tenemos mayor fuerza, bueno, el cuerpo experimenta una fuerza de empuje, por eso las personas pesan menos. Pero sí está relacionado todo con el tema de densidades. Esto, bueno, las leyes de física aplican en el planeta Tierra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los trasladamos a la Luna? Porque ahí también los astronautas utilizan esos principios también. Porque ahí los astronautas flotan, pero no es por un tema de densidad, es por un tema de gravedad. Y ese es otro campo de la física que en los cómics también aparece representado, pero no está relacionado precisamente con el tema de densidad, que es lo que estamos tratando ahorita. Ahora, Caro, yo, bueno, como estudiante siempre me gustó muchísimo la parte física, pero yo salí del colegio hace casi 15 años. Cuando yo veo esta fórmula, pues ya no me dice nada. Profe. Y fíjese. Y yo salí un poquito después, pero también, ¿verdad? Cuesta a veces volver a recordar por qué una fórmula vuelve a, reacciona o tiene una acción, básicamente, ¿verdad? Tienen razón. En realidad, para mí tampoco este resultado me diría mucho. No me diría mucho si no es que yo busco en Google cuánto es el volumen promedio de una persona. Y Google me dice que el volumen promedio de una persona es de 0.066 metros cúbicos. Cuando yo digo, comparo esto, este sería el de un Superman que levite y este es el de una persona normal, me doy cuenta de que Superman tiene un volumen muy superior al de una persona. Y es más, podemos convertirlo a una cajita cúbica, porque estamos hablando de metros cúbicos. Ajá. Una persona normal entraría en una cajita cúbica que tiene, y para averiguar, uno de los lados nada más es raíz cúbica del 0.066, y esto me da que del lado tiene 0.4 metros. O sea, cada lado de una cajita cúbica de 40 centímetros entraría una persona. Usted y yo, en una cajita de 40 centímetros entramos completamente. Pero un Superman... Si fuéramos volumen. Si fuéramos, sí, si fuéramos una cajita. A mí me cabe un pie. Si fuéramos una cajita. Pero un Superman, con estas características, entraría en una cajita de... A ver, aquí tenemos una cajita cúbica de 3,8 metros lineales. Muy grande. Es mucha la diferencia. Nosotros una de 40 centímetros, Superman una de 3,8. Ahora, por una regla de 3 lineal, podemos sacar la relación. Si una persona de 0.04 metros... Tiene una estatura de 1.75 metros, digamos como Superman fuera acá. Entonces, una persona de 3,8 metros lineales tendría una estatura de X. Y X me da 16 metros. Esta sería la estatura que debería tener un Superman que levite en el aire. Con razón, siempre pasa rescatando a todo el mundo. Claro, por supuesto. Es facilísimo. Sí, claro. De aquí a ella ya rescató a alguien. Arma cualquier edificio, recompone toda una ciudad completa. Antes de continuar, yo quisiera leer comentarios de Daniela A.B. Que dice, Jenny, Adamis y Jorge Sabater. Vean, una forma diferente de aprender con un tema que a ustedes les gusta. Lucía Araya dice, excelente programa. Rodolfo dice, regla de 3. Eso es regla de 3. Eso es regla de 3. Que nos explicaba Rashid que se aplica cada vez que nosotros hacemos algún pago en la pulpería, por ejemplo. Esto es muy común. O queremos descartar algo. Exactamente. Profe Rashid, obviamente estos son cuestiones de ciencia ficción. Obviamente Superman es una invención del cómic. De la criptomita. Exactamente. No creo que esto pase en la vida real con algún cuerpo. O sí. Bueno, sí pasa en la vida real. A la fin. Solamente para tener la referencia de que son 16 metros de altura. Un poste de luz, de los que comúnmente vemos en la calle, tiene unos 9 metros de altura. ¿Cuánto sería uno de 16 metros? Como uno de los que hay en los estadios. Esos postes altísimos que tienen la iluminación del estadio. Ajá. Esos miden 15 metros. Imagínense tener a la par a uno un Superman así. Y sí, cuando la gente dice, es un pájaro, es un avión. No, no, no. No, es Superman. Con razón dicen, es Superman. Y por eso es Superman. Es Superman. Debería ser super gigante. Pareciera de que es imposible obtener algo así. Es lo que me decía usted, Víctor. Pero no, fíjese que a cada rato alrededor de la Tierra tenemos cuerpos que cambian su volumen en esas proporciones. Y veamos la siguiente imagen. Esta imagen representa un cuerpo que cambia proporciones en ese sentido. Vamos a ver una imagen de un globo. Un globo. Ahí la tenemos. Los globos aerostáticos. Vean el tamaño de las personas comparado con el de los globos. Los globos multiplican por muchas veces su volumen y eso ahí están inflados. Así se vería Superman. Algo así sería la estatura que vería. Un poquito más grande yo creo que Superman. Y por causa de que los globos aumentan su volumen muchísimas veces, es que disminuye la densidad. Pero hay otro detallillo también adentro. Y ese detallillo está en el contenido del globo. El helio. Helio. Ah, ok. El helio. Pero antes de explicar esa segunda parte, no sé si es posible proyectar un video que nos ayuda a entender cómo la física se aplica aún a muchas cosas más en la vida real. Pero también en la ficción. Por ejemplo, en Pixar. Pixar utiliza mucha física y matemática. ¿Qué hay si vemos este corto? Seguidamente. ¡Qué linda película! Me encanta esa. ¡Adiós, muchachos! ¡Por falta de una bastante de las cataratas paraíso! Uy, yo quiero ser animador digital. ¿De verdad, Nathan? Pues entonces estudie mucha física y mucha matemática. ¿Pero por qué, si no además se dibujan globos? Estos globos requieren más que simple dibujo. Ellos solamente dibujan un globo y con una función matemática, random, hace que se llene todo este volumen de globos. Y los colores aparecen por random también. Además, el movimiento de la casita al ir ascendiendo se hace con una ecuación matemática que toma en cuenta los cambios de densidad a medida que va ascendiendo. Eso lleva mucha matemática y mucha física. Y si usted busca en Pixar, ¿cómo hacen estas películas? Va a encontrar que todo lo que le digo es cierto. Ellos usan matemática y física. ¿Ok? Rachid convenció a su hijo. Claro. Un físico más. De hecho, en casa hacemos mucho énfasis en la importancia del estudio de la matemática y de la ciencia para el mundo moderno. Porque este mundo moderno no sería tan desarrollado si no tuviera fuerte física, fuerte biología, fuerte química, fuerte ingeniería, fuerte matemática. Así es que para los alumnos es muy importante esto. Ahora, estaba explicándoles de que el contenido de los globos es muy importante. Y permítame mostrar ahora un par de globos más. ¿Los ya puedo sacar? Ay, se va escapando, se va escapando uno. Le voy a mandar un saludo a mi abuelo que está encantado con el programa, Rachid y Víctor, que está encantadísimo viendo cómo funciona la física y el volumen, la densidad y la masa. Ahí debe estar mi mamá también. Y también a saludos. Es muy, muy interesante la explicación de situaciones cotidianas, elementos que vemos siempre y que simplemente nosotros no sabemos cómo funcionan. Y como decía Rachid temprano, creemos que el aire es un milagroso y ya por eso flotamos. No, todo tiene una explicación física y bueno, este contenido es para educación diversificada. Esto se ve en quinto año. En quinto año el tema es hidrostática y sí, se ve en el colegio. Se llama densidad el tema, el concepto es densidad y el principio ya es el principio de Arquímedes. Nada más para repasar, Rachid, antes de este siguiente ejemplo. Hemos visto tres ejemplos muy concretos que son las piscinas, los submarinos y los globos aerostáticos donde el volumen tiene muchísima, muchísima importancia para poder hacer la función que realmente se ocupa. La flotabilidad que es lo que estamos viendo de Superman. Ahora, no es llenarlo simplemente de aire porque, mira Carolina, este globo está lleno de aire y vea lo que ocurre, se va para abajo. Pero este globo está lleno de helio y vea lo que ocurre, asciende, se va de fuga. Así es que en el caso de Superman necesitaríamos... Helio. Llenarlo de helio. Llenarlo de un elemento más ligero. Ocupa una de las jeringas. Aquí está, aquí está, yo se la alcanzo. Ay, Dios mío, aquí está. En el caso de Superman, debería de tener él algún sistema interno que le permite guardar helio. Por dentro, quizás unos gases que le permiten comprimir el helio. Y cuando el helio está comprimido, entonces él desciende, se va para abajo. Y cuando él suelta el helio, como en el caso del submarino, él asciende y puede controlar esto para levitar. Esa sería, claro, necesitaría un superpoder realmente para los niveles de compresión y presión que tendría que desarrollar adentro. Pero es Superman, ¿verdad? Claro. Entonces esa es una posibilidad. Entonces cuando llegaría a rescatar a la gente, hablaría, ¡Los voy a salvar a todos! ¿Se imaginan un Superman de diario? Con el helio. Con el helio. ¡El ex-Nator! ¡Eres un malvado! ¡Vamos tú! ¡Ayúdenme! Y va hablando así con helio en los pulmones. Que justo eso le quería preguntar, Rachid. ¿Por qué los seres humanos no ingeren? Si alguien ha probado, que yo no sé, no voy a decir qué tienen que hacerlo, pero uno habla muy curioso, como que la parte acá, donde uno habla, habla como una caricatura. ¿Por qué no tenemos ese efecto de flotar? Es por la cantidad de helio que tragamos, es que es muy pequeña la cantidad. Además, la cantidad de helio que tragamos se comparte de una vez por el diafragma, que queda abierto y se comparte con el medio. Aquí yo estoy hablando de una situación donde el Superman tiene un sistema cerrado que le permite comprimir el helio o expandir el helio sin liberarlo al aire. ¿Qué es lo que ocurriría cuando el Superman hablar un poco simpático? Imagínense, de verdad, tener un superhéroe todo fortachón a la par de uno que nos va a salvar y le diga a uno, ¡Ahora sí, manichores! ¡Váyanse aquí! Así que hable como Rachid y de pronto Rachid, que ando uniformado hoy. ¡No, no! ¡Agríbrame el brazo! Eso sería simpático. Pues hemos visto varias situaciones donde el Superman podría eventualmente volar desde una perspectiva física. No solo volar, levitar, que es la situación que hemos estado explicando acá. Rachid, aquí tenemos una pregunta que dice ¿qué es lo que pasa con una nave espacial en la que todos flotan? Y además, la nave espacial también flota en el espacio. Ok, es la misma situación que ustedes me presentaban hace un rato en la luna. Lo que ocurre allá arriba es un fenómeno diferente. Allá arriba es por una disminución de la gravedad. Los muchachos en el colegio en cuarto año aprenden que la gravedad es 9,8, pero sí, es 9,8 a nivel de superficie terrestre. A medida que nos alejamos, va disminuyendo y disminuyendo gradualmente hasta un punto donde la gravedad es tan poca que las personas flotan. Por eso, si estuviéramos adentro de una nave espacial, la gravedad sería tan, tan poca que flotaríamos. Pero es por un efecto, por un fenómeno diferente, un fenómeno gravitacional no relacionado con la densidad. Rachid, ¿cuáles son las posibilidades de que realmente en algún momento exista un Superman real? Bueno, las posibilidades son desde la perspectiva de lo que hemos hablado. Si logramos un globo aerostático y lo transformamos en un Superman, ahí tendremos un Superman lleno de aire caliente, ¿verdad? Pero sería el volumen y sería algo. Ahora, la posibilidad de que exista uno real, Marvel, DC, se podrían plantear el incorporarle un sistema de alta presión por dentro para hacerlo. Sin embargo, lo que ocurriría sería difícil. Habría que hacer mucho cálculo matemático para ver si es físicamente posible. Aquí yo estoy nada más presentando la teoría de posibilidades. ¿De qué? Esa es la explicación del por qué los superhéroes son superhéroes y por qué se les aplica a esos superhéroes en nuestra parte, en nuestro planeta principalmente. Sin física no habría superhéroes, ¿cierto? Definitivamente. Sin física no habría superhéroes. Bueno, y sin física tampoco nosotros podríamos estar acá sentados. Exactamente, sin física no podríamos... No podríamos caminar, no podríamos hablar. El fenómeno de hablar es por causa del aire que nosotros dejamos, liberamos por acá. Son fenómenos físicos. No estaríamos en una superficie si no existiera la ley de la gravedad, por ejemplo. Exactamente. No nos veríamos a través de la televisión. No habría campos electromagnéticos, ondas que transmitan la señal. No habría mundo moderno tampoco sin física. Todas estas preguntas se las pueden hacer ustedes, muchachos y muchachas del colegio y preguntárselo al profesor de física, ¿por qué pasa esto? Siempre hay una explicación física de por qué pasa algún fenómeno. Desde la antigua Grecia, ¿verdad, Rashid? Claro. Cuando se empezaron a cuestionar, bueno, ¿por qué se mueve esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la luz se proyecta? Etcétera. Todo, cualquier cosa que suceda tiene una explicación física y es muy, muy interesante además. Rashid, yo, ahora que ustedes estaban haciendo los experimentos con el agua y el submarino, yo estaba leyendo su camisa por la parte de atrás. Usted se podría dar vuelta. Esto es una ecuación de Drake, así se dice. Exactamente. Dice, la cantidad de civilizaciones inteligentes es desconocida. Exacto. Ah, ya entiendo todo. Explíquenos un poquito esa ecuación. Cuando yo venía para acá yo dije, uy, que me preguntaran de la ecuación de atrás. Pero eso es otra clase completamente grande. Sí, yo sé que es otra clase. Porque tiene que ver con Superman, Superman es un alienígena. La ecuación de Drake es la ecuación científica que explica la cantidad de civilizaciones inteligentes que hay alrededor del universo. Sin embargo, es una ecuación que no tiene solución hasta el día de hoy. Y tal vez alguno de los alumnos que está viendo televisión se dedique a la física y encuentre la respuesta a las variables que no conocemos de esta ecuación. Por lo tanto, hoy por hoy no tiene solución. Pero lo que sí nos ayuda a entender la ecuación es que la cantidad de vida inteligente en el universo es muy escasa. Por eso somos privilegiados en esta tierra de ser seres vivos inteligentes. Así es que aprovechémosla estudiando porque la inteligencia no es un don, sino que es algo que se cultiva con el estudio. Y con esta fórmula, bueno, más bien se producen otras preguntas. Porque podríamos concluir, una de las conclusiones que me deja es, ¿estamos solos en el universo? Si habla de civilizaciones inteligentes, ¿estamos solos? ¿Cómo estamos? ¿Qué es? Sí, exactamente. Pero bueno, otra clase, dice Rashid. Otra clase completamente que tendría que analizar. Otro programa. Sí, muchas, muchas. Perfecto, yo creo que la gente ha estado muy contenta. Pero tenemos una cápsula artística el día de hoy, Víctor. Sí, ¿quién la...? La tenemos, es Kevin Caravaca, estudiante del CTP de Nicoya, nos preparó una cápsula artística y vamos a ir a conocerla. ¿Cómo son Kevin, entonces? Hay un joven en Nicoya que está muy interesado en rescatar el instrumento musical llamado Quijongo. Escuchemos y veamos a Kevin Caravaca. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Josué Caravacaías. Yo soy de Guanacaste, Nicoya, Guanacaste. Y a continuación les presento este instrumento, el cual se llama Quijongo. El Quijongo es de origen africano. Entonces yo les voy a arreglar una canción para que la escuchen. Esta canción se llama El Torito Pinto. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Bueno, esta fue una pequeñita parte del Torito Pinto. Tenemos otra canción que se llama El Piñonate. Así de rapidito le toca esta canción. ¡Gracias! Eso fue todo. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten y los invito aquí a Nicoya, Guanacaste, por si quieren tomar unas pequeñitas clases de Quijongo. Y eso sería todo. Era Kevin Caravaca desde Nicoya con El Quijongo. Un saludo, Kevin. Costa Rica se encuentra en una etapa de transición en la cual estamos cambiando de usar menos el petróleo a utilizar más las energías renovables. Pero las energías renovables tienen el problema de que son fluctuantes. Entonces, quiere decir que necesitamos métodos de almacenar estas energías. Por eso trabajo en el desarrollo de baterías no contaminantes que nos ayuden a movernos hacia el futuro. Soy Diego González y soy electroquímico de la UCR. En el año 96 tuvimos la oportunidad de tener un voluntario japonés en la Asociación de las Mujeres en la que yo pertenezco. Nos comenzó enseñando cómo hacer los abonos orgánicos. Y entonces, un día le dije yo a Elías y a mi esposo que sí, que por qué él no sembraba igual así, sin agroquímicos. Miércoles a las 9 y 30 de la noche y sábados a las 7 de la mañana y 3 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales, que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces a partir de este lunes 11 de mayo, justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 3 de Costa Rica Televisión. ¡Hola! Estamos aprendiendo un nuevo baile. Y será muy divertido. ¡Sí! ¡Sí! El no se cuida, se lava las manos. ¡Uy! Creo que alguien necesita un baño. No, 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 profesor. El cerebro no necesita un baño. El cerebro se mantiene saludable si leemos libros, o si resolvemos acertijos, o si comemos comida saludable. ¿Cuántas veces más quieres que cuente el cerro? ¡Ninguna! ¡Son cero veces más las que quieres que cuente hasta cero! Sésamo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. ¡Aplausos! Bueno, nosotros continuamos en este café nacional. Ya llegó la parte final, pero en este corte aprovechamos para hablar de temas súper interesantes. Si hablábamos con Rachid y con Víctor y con José acá y los compañeros que nos acompañan, que no todos los superhéroes son por superpoderes, sino que la tecnología tiene muchísimo que ver en sus estrategias, en sus movimientos, en cuánto poder tienen para volar, para ir a salvar el mundo. Sí. Muchos superhéroes tienen superpoderes, como en el caso de Superman y Spider-Man y otros, ¿verdad? Que tienen fuerza, destreza, habilidad, cosas de esas. Visión de rayos X, láser en sus ojos, cosas así. Pero hay superhéroes que lo que tienen es tecnología. ¿Como cuáles creen ustedes que lo que tienen es tecnología? Yo sé uno. ¿Cuál? Batman. Ahí está. ¿Cuál? Iron Man. Ahí está. Iron Man y Batman no tienen superpoderes. Lo que tienen es supertecnología. Y ellos... Y superplata. Para poder comprar. Eso principalmente. Pero además, ver cómo el profesor Rachid enfoca sus clases para dar una explicación que si nosotros leemos cómics, si nosotros leemos este tipo de novela gráfica, por ejemplo, pues no tendrían una explicación lógica. Allá en casa yo soy seguro que más de un chico dice, uy, qué bonito el universo Marvel, uy, qué bueno el universo DC y ese conflicto que se arma entre DC y Marvel, ¿verdad? Pero simplemente ellos leen el cómic, ven las películas, ven el universo, se familiarizan, escogen su superhéroe favorito, pero chicos, aquí tenemos una explicación de todo y además vemos la física de una forma distinta, de una forma muy agradable, muy dinámica y además muy divertida desde algo que nos encanta. Pero tenemos también actividad física, no física, sino también actividad física para que podamos hacer ejercicio, para que ustedes pongan activos en sus casas. Vamos a ir a ver esta cápsula y venimos a despedir este café nacional. Un, dos, tres. Hola, mi nombre es Cristian, soy profe de educación física y quiero invitarte a que te animes a bailar y así hacer una pausa activa. Te sugiero en esta ocasión que después de estar mucho rato sentado, te levantes, busques una canción que te guste y aprendas a bailar. Puedes investigar en internet y aprender de una coreo o puedes inventar tus propios pasos y desarrollar. Además, este es un excelente ejercicio que puedes hacer solo o con tu familia. La actividad con música es un contenido que vas a ver durante los años del cole, así es que este es un buen momento para que lo adelantes y lo perfecciones. Recordar que además de hacer pausas activas, es muy importante que saques mínimo 30 minutos al día para hacer actividad física continua y también que puedes investigar en internet y así vas a aprender a siempre. De mi parte, esto es todo. Nos vemos en la próxima pausa activa. Chao. Bueno, y así como el profe, los invitamos para que el viernes pueden bailar, poner la música favorita. Aquí les preguntaba yo a Víctor y a Rachid si bailaban. Víctor dice que un poquito más y Rachid dice que el ejercita. No es mi superpoder, digámoslo así. El mío tampoco. Bueno, bueno, tenemos que ir despidiéndonos. No, José, vengase, hágase para acá para despedir. Ahí, siempre manteniendo la distancia respectiva, lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, tenemos chance. Dígame, claro. Sí, me escucha. Sí. Yo sé, yo sé que desde todo esto y como chiquillo, más a la izquierda, ok, acá, ok. ¿Qué es lo que hace que debilite a Superman? Sobre la criptonita. Yo sabía que le ibas a ir a reír. Con la criptonita, la famosa. Bueno, pues, la propuesta que hay en la serie es que la criptonita emite un tipo de radiación que afecta a sus células, sus moléculas, le quita la energía. Entonces, esa sería la respuesta. Pero, por supuesto, lo más cercano a criptonita aquí en la Tierra serían los elementos radioactivos, como el uranio o algo así. Y que, efectivamente, si uno está cerca del uranio o algo así, no es que se debilita, pero sí se muere rápidamente porque le despedaza todo a las células y células. Bueno, vean que tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos, ¿verdad? Oye, con ese súper tema, nos vamos de este súper programa que tenemos el día de hoy para que ustedes pasen un súper fin de semana y nos acompañen el lunes. Les voy a decir rapidísimo antes porque tenemos unos súper temas para la próxima semana. El lunes 18, súper dinámicos para que sigamos haciendo y aprendiendo montones. Expresión de sentimientos y emociones para el lunes, los chicos de preescolar. Es un súper tema. Súper tema. Para los martes del primer ciclo, juntos hacemos un gran equipo. Otro súper tema. El miércoles vamos a estar hablando sobre la colaboración para contribuir en una vida más plena. A construir, perdón. El jueves vamos a hablar sobre la música. Otro súper tema. Otro video. Todos un súper tema. Y el viernes, educación física y juegos cooperativos. Alíste, ese, Víctor. Bueno, vengo en tenis. Vengo en tenis otra vez. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Víctor. Gracias, compañeros. Ustedes la vean en Estudio y Control. Muchas gracias. Y 101.5 Costa Rica Radio, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Feliz fin de semana. Y reiteramos, felicidades a todos los agricultores de Costa Rica. Súper fin de semana. ¡Súper fin de semana! ¡Súper fin de semana! Estás viendo 13.